Comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, esta dimisión de Teodoro García Egea parece ser que es el último recurso, es la bala de plata a la que recurre Pablo Casado con intención, al parecer, de alargar la agonía, ¿no? Bueno, de alargar la agonía y como tú bien has utilizado esa comparación, la bala de plata. Aquí la pregunta es, ¿la bala de plata dónde acaba? Lo digo porque realmente yo tengo la sensación de que ya cualquier movimiento de estos lo que hace es sumar una nueva bala contra el Partido Popular y contra la posibilidad de expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo quiero recordar que aquí esto de disparar alegremente está muy bien, pero suele ser conveniente mirar hacia dónde disparas. Parece que alguien no se ha debido enterar de que si se abre de veras una investigación con todo lo que hemos visto, que de hecho el propio informe de la Fiscalía dice cojo este caso porque no me queda más remedio porque me ha presentado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y me ha presentado la información, entonces evidentemente me la voy a leer, pero, y dice en el propio informe, no veo indicios razonables de nada parecido a un delito. Eso lo ha dicho en la propia recepción del caso. O sea, debe ser la asunción, y hay que recordar que es la Fiscalía de Dolores Delgado, debe ser la asunción de un caso más tenue y más pillada por los pelos que se recuerda en la historia de la Fiscalía. Pero yo seguramente quiero recordar una cosa, si este Partido Popular que lo que necesita es credibilidad, si este Partido Popular que compite contra un sorpaso de Vox, y no me extraña, si este Partido Popular que necesita recuperar banderas que emocionen y que ilusionen a los votantes, la gran vía para conseguir eso que ha encontrado Pablo Casado es disparar una bala de plata contra la persona que mayor credibilidad y mayor número de banderas ha levantado en favor del Partido Popular, apaga y vámonos. O sea, ¿para qué necesitamos lanzallamas desde la oposición? Está claro que Pablo Casado está muerto políticamente, no tiene mayor recorrido, le han abandonado absolutamente todos, y si cree que entregando la cabeza de Teodoro García Egea se va a salvar, está equivocado. Esto le hubiera servido quizá hace unos días, cuando empezó el problema y le pedían la dimisión del secretario general, pero a estas alturas está claro que lo que le piden es directamente a él, que dimita que convoque un Congreso extraordinario. Fíjate que yo te diría que ni siquiera hace unos días hubiese bastado, porque hace unos días ya los varones tenían el convencimiento de que no bastaba con la entrega de una de las personas que forma el tándem con él. Vamos a ver, aquí ha habido una cosa que yo creo que ha pasado más de esos layos, la gente no se ha dado cuenta, pero que ha sido uno de los factores que ha terminado de convencer a todos los varones de que Isabel Díaz Ayuso tenía razón, perdón, Pablo Casado no la tenía. Y fue el famoso discurso, después de celebrarse las elecciones, el 13 de febrero, en Castilla y León, se genera una situación en la cual, con 31 diputados, Fernández Mañueco no puede gobernar en solitario y necesita a Vox. Y a partir de ahí empieza un baile de posibles candidatos, se habla del Partido Socialista, y dices, pero de verdad, ¿pero quién está en estos momentos mareado? No lo siguiente, o sea, por Dios, pero ¿cómo vas a ir con el mismo Partido Socialista al que acabas de acusar ayer y mañana le tendrás que volver a acusar? Porque es verdad de que está destrozando España, regalando la unidad de España y pisoteando la Constitución en un abrazo con proletarras comunistas, golpistas, separatistas. ¿Pero dónde vamos? ¿Quién se ha terminado de volver loco? Y en ese momento hay un discurso de Pablo Casado en el que él dice, sí, sí, aquí tiene libertad todo el mundo para hacer negociaciones de formación de gobierno, pero consideramos desde el partido y a efectos totalmente implantados y generalizables a todos los territorios que en los principios de Vox son absolutamente incompatibles con los del Partido Popular. Eso significa una prohibición de que los varones puedan pactar con Vox, lo cual es la tendencia natural de los pactos y la tendencia natural de ruptura del cinturón sanitario en el que metió José Luis Rodríguez Zapatero a este país llamado España, en el que le metieron una tesitura en la que el Partido Popular no podía gobernar porque no podía pactar con nadie. Bueno, en ese momento los varones evidentemente hablan entre ellos y dicen, a ver, esto va mucho más allá de un ataque particular contra Isabel Díaz Ayuso. Esto va en un ataque dicto a las vías naturales de pacto, a las vías naturales de la forma de entender el Partido Popular y a las vías naturales de que efectivamente cada varón pueda tener su feudo. Porque si resulta que Juanma Moreno no puede negociar con Vox, entonces, ¿qué piensan que puede hacer Juanma Moreno? Si el propio López Miras, que no puede ser más hombre de Teodoro García de Gea, ¿qué hace si mañana le retira el apoyo Vox? ¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso si tiene que enfrentarse con Rocío Monasterio? Era una locura de planteamiento. Pero y sobre todo, ¿qué hace el Partido Popular yendo en contra de lo que quieren sus votantes? ¿Es que alguien tiene alguna duda de que sus votantes, los votantes del Partido Popular, quieren pactar con Vox y no quieren ver ni a 500 kilómetros en la lejanía del Partido Socialista? ¿Alguien en serio tiene una duda sobre eso? Y en ese momento, efectivamente, los varones se unen. Y los varones dicen, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ese momento, encima va y se desata un ataque contra Isabel Díaz Ayuso. Motivo por el cual hemos visto que distintos varones que pueden compartir más o menos al 100, al 80, al 70% la ideología de Isabel Díaz Ayuso, se han unido en respaldar a Isabel Díaz Ayuso. Juanma Moreno, el mismo Mañueco, Feijó, se han unido. ¿Por qué? Porque el ataque no era exclusivamente a Isabel Díaz Ayuso. El ataque a Isabel Díaz Ayuso ya era obsceno. Pero el ataque realmente era la capacidad de gobernar de todos ellos. Ahora, les he vuelto a recordar una cosa. El ataque era a todos ellos en su capacidad de gobernar. Pero la gran pregunta era, ¿y si cuando llegase Pablo Casado y tuviese la posibilidad de pactar, ¿acaso no iba a haber pactado con Vox? ¿O es que alguien se cree de verdad que el Partido Socialista le iba a permitir gobernar? ¿Y entonces qué iba a hacer Pablo Casado? ¿Iba a haber traicionado a todos los demás con tal de llegar él a la presidencia del gobierno? ¿Y en todas las comunidades autónomas qué ocurre? ¿Pasan a gobiernos socialistas para que él pueda llegar a la Moncloa? Esto era una locura. Todos coinciden en que el hombre de consenso para ponerse al frente de la nave en este momento es Feijo. ¿Qué es lo que puede hacer poniéndose al frente del partido? Bueno, vamos a ver, a mí te reconozco abiertamente, Javier, que preferiría a otra persona al frente, pero hay que reconocer que es verdad que es una persona que tiene su territorio perfectamente controlado, que a efectos de partido, estrictamente de partido, ha limitado la entrada de Ciudadanos y de Vox en su terreno, es decir, ha conseguido marcar un feudo muy controlado y es una persona que es cierto que no comete los errores que hemos observado, es una persona que tiene una buena oratoria, es una persona que sabe quedar bien, que genera credibilidad, etcétera. A mí me gusta menos que otros planteamientos, como por ejemplo el de Isabel Díaz Ayuso, porque yo correspondo muchísimo más a un planteamiento más liberal. Pero yo creo que se está observando a esta persona, uno por la autoritas efectivamente que ejerce y que tiene, y eso es verdad, dentro del propio partido, porque parece una figura de unión entre el pasado y el presente, incluso el futuro, porque es verdad que viene de la época de Mariano Rajoy, pero es verdad que ha mantenido su control del feudo, etcétera, y sus triunfos en esta nueva etapa, y porque yo creo que todo el mundo está mirando una carta de credibilidad, es decir, las vivencias últimas experimentadas con Pablo Casado, yo creo que llevan al partido a mirar y a buscar una persona que dé fiabilidad, que dé seguridad, que gusta más o menos la ideología, bueno, por lo menos que dé seguridad y que acabe con el torbellino en el que se ha metido el Partido Popular. Está claro que Feijóo es el adulto entre todo este infantilismo, pero siguiendo el razonamiento que decías hace un momento, Carlos, si el tema de fondo de la ruptura era la política de acercamiento con Vox, no parece que Feijóo sea el hombre más indicado justamente para atender esos puentes, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un fenómeno de fondo, Javier, que va a ser muy complicado de gestionar por el Partido Popular, y yo tengo la sensación de que si no es por un Partido Popular comandado a escala nacional por Isabel Díaz Ayuso, va a costar que esa operación acabe en triunfo. Y me refiero a la operación competencia con Vox. O sea, Vox es un partido perfectamente legítimo, es un partido perfectamente constitucional, perfectamente democrático, y que se ha colado en las instituciones, por mucho que el Partido Popular lo haya querido descalificar y demás. Y Partido Popular, sobre todo, en etapa de Pablo Casado. Entonces, la competencia con Pablo Casado, con Vox, ¿cómo la consigues? Bueno, en la Comunidad de Madrid yo creo que se ha visto. Isabel Díaz Ayuso ha conseguido mantener a raya al partido Vox, ¿por qué? Porque ha levantado todas las banderas que quieren los votantes liberales, conservadores, las que están más en el PP y las que están más en Vox. Y al levantar todas juntas, que ha conseguido aglutinar el voto en torno a la marca que las levantaba. ¿Cuál era esa? Isabel Díaz Ayuso barra PP. Yo estoy contigo, Javier. Yo tengo una sensación extraña. Es decir, Feijó va a retornar un poco a una posición en la cual Vox no es que se le vaya a descalificar, pero Vox no va a estar en el radio de acción. A Vox no se le observa como una opción y se puede preferir pactos de esto que llaman ellos gran coalición a la alemana, tatatatatatí, con el Partido Socialista. Pero claro, yo es que simplemente recordaría una cosa. Es que en Alemania el Partido Socialista no se ha levantado en rebeldía contra la Constitución. Y en España sí. Porque cuando tú pactas con proletarras comunistas, golpistas, antimonárquicos, etcétera, etcétera, tú te declaras en rebeldía contra la Constitución española. De forma tácita, sí, sí, me parece de maravilla. Pero yo es que no pienso premiar la cobardía. Es el traidor cobarde. El Partido Socialista es el traidor cobarde. Y luego tiene unos compañeros que son traidores abiertos, que no se esconden. Los proletarras, los comunistas, los golpistas. Pero es que con el Partido Socialista no se puede hacer una gran coalición porque no tiene nada que ver con el Partido Socialista alemán. En Alemania el Partido Socialista no va en contra de la unidad de Alemania, no va en contra de la propiedad privada, no va en contra de la libertad de expresión, no se inventa informes del resto de partidos, como ha ocurrido aquí con Marlaska y con Ciudadanos, no permite que se apedreen, omiten a un partido, como ha ocurrido aquí en Vallecas con Vox. Entonces, es que no tienen nada que ver. Y yo, efectivamente, pienso como tú, Javier. Yo creo que, evidentemente, le quitará el gran desembarco de votos desde el Partido Popular hacia Vox, pero yo tengo la sensación de que Feijóo no va a frenar el lento traspaso de votos de PP hacia Vox. Está claro que Pablo Casado va a dimitir. No sabemos cuándo. ¿Crees que aguantará hasta esa Junta Directiva Nacional del próximo martes o que se verá forzado antes a renunciar a la presidencia? Yo creo que va a ser antes. Yo creo que va a ser antes y yo creo que la fecha clave y la hora clave son esas ocho de la tarde de mañana a la que se ha convocado la reunión con los varones. Se ha convocado en condición de presidente y, por tanto, lo normal es que no dimita hasta ese momento. Ahora, a partir de ahí y en el momento en el que pacte con los varones lo que tenga que pactar, que yo creo que en estos momentos ya es simple y llanamente su salida, la forma de salir, su salida profesional incluso, puede ser, yo no creo que esto aguante ya más porque es que no tiene sentido. Es decir, anunciar ya el tránsito es una cuestión que precisamente lo que va a hacer es acortar la agonía. Entonces, no sé, después de pactar lo que interés puede tener nadie, en que esto se extienda en una especie de drama continuado y de permanente pena de telediario hasta ese martes, que sería cuando se celebrase esa Junta Directiva Nacional. Yo creo que va a ser antes y yo creo que es posible que sea mañana mismo. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.